Todos hemos escuchado el mensaje de quedarnos en casa para proteger a nuestras familias, amigos y a la comunidad. Y eso es lo que estoy haciendo. Ninguno de nosotros fuera imaginado qué tan rápido cambiaría nuestras vidas. Cómo el mundo se voltearía al revés. Para muchos entre nosotros, este es un momento de mucho miedo y pánico. La economía está sufriendo un gran golpe. Los trabajos han desaparecido de la noche a la mañana. Los suministros provocan mucha preocupación. Y lo más vulnerable entre nosotros está viviéndose el día a día. Nuestra ayuda puede marcar una gran diferencia para aquellos cuya necesidad son muchas. Es por eso que estoy aquí para apoyar el New Jersey Pandemic Release Fund. Porque sé lo que el trabajo en equipo puede lograr cuando todos nos unimos y no se equivoquen. Ahora todos estamos en el mismo equipo. El New Jersey Pandemic Release Fund está trabajando para identificar dónde se necesita más ayuda. Y sus dólares irán directamente dirigidos a aquellos afectados por el coronavirus. Cuando compito, siempre doy lo mejor de mí. Es hora de que todos juntos demos lo mejor de cada uno de nosotros. Y juntos podemos derrotar esto. Únanse New Jersey. Podemos lograr esto. Vamos. Podemos. 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 Podemos.